Ya estamos de regreso con más información acá en TN 23 y vamos a retomar el tema de los operativos específicamente como recordará hay diligencias de allanamientos que se encuentran en desarrollo específicamente en el centro de operaciones del proceso electoral y también de registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que en el punto se encuentra Marvin García específicamente en el registro de ciudadanos y él ha conversado ya con el vocero del Tribunal Supremo Electoral para que nos brinde todos los detalles correspondientes. Adelante Marvin, te escuchamos. Gracias compañeros en estudios centrales, información que tenemos y es que el vocero del Tribunal Supremo Electoral en este momento ha salido de la oficina del registro de ciudadanos para dar sobre la información de este allanamiento que se está realizando. No solo acá en esta sede sino también en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué datos tienen ellos? De momento es lo que vamos a escuchar en este preciso momento. Ya se prepara y estará dirigiéndose a los medios de comunicación en este preciso momento como usted lo va a escuchar. Soy el portavoz del Tribunal Supremo Electoral. Gracias. ¿Se nos puede compartir? Escuchemos parte de la información que está dando. Bueno, no tenemos conocimiento sobre qué es lo que están en este caso allanando en el registro de ciudadanos. Lo que es importante mencionar es que desde tempranas horas, de las 9 de las 7 de la mañana, se hizo presidente personal de la FECI del Ministerio Público. El Tribunal Supremo Electoral está prestando toda la colaboración. Específicamente se encuentran ubicados en la oficina del registro del registrador, del director del registro de ciudadanos. Y pues lo que nos han comentado es que en este caso están recopilando información, extrayendo, allanando información relacionada con el que hacer de esa dependencia. ¿Se sabe si hay órganos de la actividad? No, hasta el momento no tenemos conocimiento, pero tampoco se ha realizado ninguna en el interior del registro de ciudadanos. Licenciado, ¿el secuestro ya se dieron? ¿Usted no ha visto qué documentación es la que...? No, es de mencionar que se encuentran en la oficina del registro de ciudadanos, a puerta cerrada. Sí logramos observar que se trasladó equipo informático de parte del Ministerio Público para extraer algún tipo de información de las computadoras. Y de igual manera, pues, equipo que ellos embalan posteriormente y le resguardan con la etiqueta de evidencia. ¿Medida que también se está tomando en el parque de la industria, licenciado? Sí, efectivamente, tenemos conocimiento que de igual manera se está realizando en el parque de la industria, un allanamiento. Igual, pues, nosotros como Dirección de Comunicación también estaremos presentes. Muchas gracias. Han escuchado ustedes la información que han dado. No pueden ahondar o ampliar la información en esta investigación o este allanamiento que se mantiene acá en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Estaremos a la espera de la salida de los fiscales del Ministerio Público de la FECI, quienes son los que se encuentran a puerta cerrada dentro de esta dependencia del Tribunal Supremo Electoral. José Cotzajay en cámara, yo soy Marvin García, regreso a Estudios Centrales. Muchísimas gracias a Marvin García y también a las palabras que brindó Gerardo Ramírez, vocero del Tribunal Supremo Electoral. Seguimos abordando este tema de estas diligencias que se encuentran en desarrollo. Yensi, vamos contigo porque también tenemos más información que compartir a esta hora.